¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Thank you. So, I am, I have been designed by a very good friend of mine, Vritto. Thank you. And it's called Wings on Fire, so I can actually fly. And that's all about my outfit. That's very simple and very classy. Thank you. Yes, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Should I come up through here? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We are coming up through here? OK. Thank you. Personally, I would say this that, the time I want to be done, that, when I am trying to walk through Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yeah. It is Ayita's 18th year, so I'm very excited. I wish Anu and Shashi the very best. They are the ones who pioneered in starting television awards and it's an industry that has gotten very big over the last 18 years. This year I guess they're going to celebrate even web series being part of this. They always do a wonderful job and I wish them all the best and many more years to come. Absolutely. I have a lot of memories with Shashi. I have done his film again. Shashi has awards ceremonies, women achievers awards, their NGO has for girls. So they do a lot of stuff and he's a very, very dear friend of mine. Anu and Shashi both of them. I've seen their daughter since they were little. So yeah, I am not just associated with Ayita, I'm associated with Shashi and Anu as well. I think the most interesting thing about the web series that I have watched like Sacred Games with Zappor is, first of all, aap nonstop deksakte ho. I think that's, you know, timing is a big thing in everybody's life today. We don't want to be dictated. Norvajay, same time, same place. It's very difficult to be present. That. And another thing, the characterizations are so good. The script is fantastic. It's grippy. It's so watchable. You want to see. I want to see season two already. I want to see. I want to see. I want to see. I will see. I want to see. porque, básicamente, todos los artistas y queremos hacer eso y luego voy a dejar de hacer mis eventos y empezar a hacer más tiempo y empezar a hacer más tiempo para la grabación No me gusta pensar en qué historia quiero hacer, porque cuando veo algo fantástico, me siento que esto es lo que quiero hacer Creo que los escritores son muy buenos Creo que ellos podrían cocinar algo y luego podrían decirle sí o no Pero, sí, me gusta la historia No, 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 no he sido oferido de historias y, como si, me gusta decir me siento un poco lazo para estar preparado todos los días en esa forma y, así, me pregunté voy a hacer algo más sencillo sí, algo más sencillo ¿y qué es lo que me gustaría hacer? Quiero a todos los vistas un wielo nuevo año espero que tienen una excelente 2019 and have a great Christmas thank you it's a great Christmas it's a great Christmas what are you doing? what do you think about IT? I think IT awards Indian Television Academy Awards has a great name every year who has a good talent and has a good award and in this case our TV family is coming to a platform and I don't think that we have a great time in this venue so it's a very good initiative which they started a lot and I think it's kind of a get together for the family we will talk to each other and in this case we will talk to each other all the best you should not get the award otherwise they don't get the award they don't get the award so they get the award I just want to say this is a very good initiative otherwise where do we go to the hotel where do we go to the hotel where do we go to the hotel it's a big deal what would you do what would you do how do we go to the hotel if you have some money by the hotel how do we share it where we are after competition we arel one year and they are the ones we arel two the other ones we arel two as each other they arel two when they arel one year and when you arel two not playing then you do you don't have to los que producirá el futuro, los que no se han entendido Y a un lado, Así que todos los que nos ayudan a dar a casa. ¿En lo que todo el mundo se querían? estáis obteniendo mis amigos sí y todos los países y también me encantan y todos me piensan que ellos son sus personales los maestros y uno de nuevo y uno de nuevo y todos los países y los divertidos y siempre se tiene que ser divertido, cuando dos personas que han trabajado y las opciones y el otro, cuando la oposita llega, ya hay que seran de la gente en el mercado y también el futuro de la gente que tiene que ver el contenido de la gente con los que los que quieran tener 3 o 4 días a la gente también hará un buen contenido si los que han han llegado. Entonces, en mi punto de vista, todo el resto del mundo es muy diferente. Pero en mi punto de vista, el espacio es muy diferente. Exacto. La misma la misma que ellos tienen. Como todos los que tienen. En mi punto de vista. En mi punto de vista. Sí. En mi punto de vista. En mi punto de vista, todos, todos los que nos ayudan a ver. ¡Gracias por ver el video! 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 Estoy muy emocionado porque por primera vez me fui nominado y desde el día que me fui nominado por ese día, no me preocupa de qué ha pasado en la vida porque es un año que nos ha dado un año y nos ha dado mucho amor y nos ha dado mucho amor y nos ha dado mucho amor Así que estoy hon deserto que llegue hasta este mes. ¿Yale el Audio Experiment? No en transient y eniben en el futuro. Todos en so BuzzF mendigamos nuestros presentes y nos enviaran sobre responsabilidades con trabajo. que no es fácil, porque cada persona está en la vida y tiene tiempo, así que es una cosa importante. Muchas gracias. Los que te darás el amor, probablemente no te darás nada más. Pero aún así, voy a intentar que te darás el amor de todos. ¿Cuál es el nuevo año? 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 Mi gente, esa nueva año hacía muy bien. ¿E lo que lo quieren hacer, los que quieren hacer. ¿Cuál es la nueva año? Seguro, gracias. Always ready que los que nos acompañan, que nos acompañan muy bien. ¿Qué es lo que nos acompañan? ¿Qué es lo que nos acompañan? Si, 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 te dar a las cosas buenas, los que te dar a las cosas. Porque aquí hay una buena comida, que hay una familia. Y otra cosa es que hay una mensaje. Y en este momento hay que tener un mensaje muy necesario. Entonces, estamos agradeciendo a estas cosas. Por eso, estamos hablando de 10 años. AYTA ha cumplido de 10 años. y 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 Gracias. 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 Happy birthday, ITA. Yo, legal, etc. You can do whatever you want. Happy birthday, 18 years. Jee, me mbaoth khush hu kyunki, where the first ITA existence of life is alive. Aunque min nominated be wat o experience thuri exciting si ho gila. I think it's great kyunki, I think every channel is a part of ITA. y es la gran parte de la televisión que tenemos en el país y ¡Gracias por la ITA! ¿Puedo tener una performance o qué tipo de performance? No tengo una performance, pero no tengo nominado a la Jury. Entonces, si me dices, me dices bien y me dices bien. Porque me dices un gran nombre de nominados con ellos. Y me dices el mejor para ellos. ¿Puedo tener un buen trabajo para ellos? ¿Puedo tener un buen trabajo? ¿Vale? No, pero... ...I just hope you become a better person every day ...and love your parents, love your family ...and just be amazing ...and heart, that's it. Sorry, I'm joking. Oh, no, I'm just joking. Ready? Steady. Go. En primer lugar, nos queremos informar a la televisión académica en 18 años. Y esto también quiere decir que 18 años antes de haber nacido, nosotros estuvimos ahí. Y en el año pasado, nosotros estuvimos juntos. Siempre nos hicimos, siempre nos hicimos, siempre nos hicimos. Pero para mí y para mí, es un tema de la casa. Sí, eso es lo que pasa. Yo he visto I.T.A. being born. Y para mí, es un gran feeling de pride que hoy I.T.A. is turning 18. ¡Gracias, I.T.A.! ¡Gracias, I.T.A.! ¡Gracias, I.T.A.!! ¿Alguna memoria? ¿Alguna memoria? ¿Alguna memoria? ¿Alguna memoria? Sí. ¿Alguna memoria? ¿Alguna memoria? ¿Alguna memoria? ¿Alguna memoria? Sí. ¿Alguna memoria? ¿Alguna memoria? Sí. ¿Alguna memoria? First is a digital platform, a bien está活가ke. en India, ahora mismo en las nascidas, pero muy rápido que a la gente pueda acceder a la West. Y me parece que a la web de I.T.A. es un especial award. Hola, esto es Rohit Roy. Hola, esto es Marci. Y we wish all of you a very, very happy new year. Gracias. Gracias. Hola, hola. Gracias. Gracias. Looking forward for some wonderful performances. And we say, you know, I.T.A. awards, Kamal's performance is always doing. A new talent platform is always getting the talent. And it is and I'm sure that when we go inside we'll get more performances, and we're getting more awards. y no lo sabemos si quiénes están están ganando, pero espero que los que sean ganan los los de los que sean ganan. ¿Puedo decir algo que tienes que hacer el título de televisión? ¿Puedo decir algo que tienes que hacer en televisión? Lo que me parece que después de Big Boss, me hacía la primera vez en la temporada de la temporada de ITIA, para hacer la oportunidad de hacer un gran punto que era para hacer un gran punto de desgracia. Yo también estaba en un gran punto de desgracia, y me sentí que era un gran punto para hacer un gran punto de desgracia. En un gran punto de desgracia donde hay gente que vea, ya que yo era una gran parte de esos que yo tenía. Estoy muy feliz de recordar este momento. ¿Cuál fue el video de Bigg Boss? No. Porque... I am sorry, Bigg Boss es muy bóringo. ¿Cuál fue el video de Bigg Boss? Lo que me dejó mucho antes de ver. Y lo que estaba viendo a poco. Me dejó mucho más. Yo creo que si se puede ser el video, se debe ser el video. No me parece deserving. Por eso me parece que debería ser el video. Porque me parece un buen hombre. ¿Cuál es el video de Bigg Boss? 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 No, no. No, no. Cosas están muy grandes. Las cosas siguen happening en Bigg Boss. Sí, sí. Yo le diría que yo mis amigos, pero los amigos y nada más que ustedes se deben pasar. No 2 días, ya casi tan bien, no se distracted a la mía. No 2 días, No, yo me voy a hacer que... No tengo muchas colores y no me dejamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.